Nació con el corazón en este mundo posible. Ella ha venido desde Cáceres para acompañarnos y darnos su arrope en este evento inolvidable y regalarnos a viva voz y a viva sentir algunos de sus poemas y escritos de su libro Utopoesía. Y como ella afirma, viene a sacar la poesía del papel y elevarla a lo más alto del sentimiento. Ada. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí en este momento inolvidable, en este día tan especial y esta ciudad tan espectacular. Me llamo Adaluz Márquez, soy poeta sin remedio. Y vengo a presentar hoy mi primer libro en solitario. Se titula Utopoesía y es un libro totalmente maquetado por mí, editado por mí y publicado por mí. Ha sido un sueño hecho materia. Un sueño que llevaba muchos pasos. Pero se ha conseguido, gracias. Que si esto puede lograrse, puede lograrse cualquier cosa, cualquier cosa que nos propongamos. Se trata de creer, de creer en lo que hacemos, de creer en lo que soñamos. Y bueno, voy a empezar con un primer poema, que se titula Aquí me tienes. Y bueno, lo escribí en el nacimiento de mi hija y también lo puse en primer lugar en el nacimiento. Y la bienvenida al mundo de este libro. Aquí me tienes. Ven a buscarme y encuéntrame en ti. Yo me buscaré en tu camino, para que lleguemos juntas, allá donde la vida nos encontró. Veremos nacer poesías desde la tierra. Los árboles nos abrazarán y las estrellas se mirarán de manto. De nuestro abrazo brotará hiedra de hojas aladas, Bueno, que le den este sentido hacia el techo del mundo. Flotaremos junto a este planeta minúsculo, en el mar de galaxias que nos envuelven. Ya no importarán los años, porque ya no estaremos en ellos. La distancia atravesará los candados del alma y los abrirá, latido a latido. Y nos mecerán el regazo del silencio que canta en este vacío. Y luego nos acurrucaremos en su vuelo en grávido y eterno. Y el tiempo nos mirará, mientras contemplamos el nacimiento de un segundo, como explosión de vida en un solo instante. Mientras nacemos y morimos, en cada suspiro, en cada caricia silenciosa que despierta la piel a oleadas. Y nos dormiremos en el regazo del infinito, para que el tiempo no nos encuentre, para que nuestra mano nunca se suelte. Y soñaremos sin despertarnos más, porque darle pasos a un sueño supone el más grandioso despertar. ¡Gracias!